Bueno, ¿qué tal Juan? ¿Cómo llevas la campaña? Hola, buenos días. Bueno, bien, con mucha ilusión, con muchas ganas de recuperar Córdoba, de nuevo después de estos cuatro años nefastos y negros del PP, ¿no? Y bueno, con ganas de dar un cambio y de transformar un poco esta nuestra ciudad. ¿Y cuál es lo recuperable de Córdoba? Bueno, actualmente, después de estos últimos tiempos, prácticamente hay que recuperar casi todo, ¿no? Primero lo público, políticas sociales, por supuesto la solidaridad, la cooperación, que se ha llevado un gran varapalo con esta crisis estafa. Y bueno, yo, por mi parte, lo más recuperable para mí sería esa parte, ¿no? Esta última parte que es la cooperación y la solidaridad, que hemos dejado a un lado en todo momento, ¿no? Desde el principio. Y bueno, la hemos dejado con excusas, además, ¿no? Claro, claro, la hemos dejado con la gran excusa de esta crisis estafa, que no han vendido tanto a las multinacionales como a los bancos, y bueno, con esa excusa pues hemos dilapidado esta ciudad, que era un referente dentro del campo de la cooperación internacional y dentro de la solidaridad, era un referente a nivel nacional. Y bueno, lamentablemente, pues hay que recuperarlo, y hay que recuperarlo lo antes posible, porque el resto del mundo también nos necesita. Tú llevas militando desde mucho tiempo. Sí, pero yo llevo... Ahora, este es un nuevo paso, ¿no? Sí, yo llevo militando. La verdad es que llevo dentro de la militancia base de izquierda unidad, llevo ya más de 15 años, y bueno, contento de dar este paso, con mucha ilusión, también, bueno, con mucho ánimo de mis compañeros y de mis compañeras que me han animado también para darlo, y bueno, a ver si afrontamos este reto y podemos superarlo, ¿no? ¿Y la noche del 24 cómo te la esperas? ¿La noche del 24? Bueno, yo sueño con una noche del 24 llena de alegría, llena de felicidad, con la fedia como marco, con el rincón cubano como escenario, y bueno, con mucha alegría y mucho también nerviosismo de estos retos que tenemos que afrontar y esta ilusión que tenemos que poner luego blanco sobre mí.